El año pasado hicimos un viaje de costa a costa en los Estados Unidos. Vivimos cosas extraordinarias y vimos paisajes maravillosos. Pero hubo una ciudad que me enamoró mucho desde que la pisé por primera vez. Y esta ciudad fue Chicago. Y por eso nos vinimos a Chicago. Y aquí vamos a ver cómo se vive, cuánto cuesta, con el compa Irving, que tiene acá ya cuántos años? 20 años. ¿Quién es mejor que él para darnos un paseo por la ciudad de los vientos huracanados? Chicago. Lo logré. En el invierno no miras a nadie. Aparte el tema sol es 8 de la mañana a 4 de la tarde y hasta oscuro. Claro, entonces... Entonces ahí sí hace cuenta el crimen baja al 50%. Es muy, 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 muy inseguro acá. Y se me echó a poner carros destrozados. O sea, yo tampoco en este barrio. Te valen ser casi un milo. Estamos con Irving, chicos, ¿ven? ¿Se acuerdan la llamada? Bueno, acá estamos. Se me están explicando un poco sobre el barrio. ¿Qué tal mi barrio, Irving? Pues bueno, no es de los mejores, pero te pusiste en una buena área estratégica, que es casi, casi pegado al tren. Está en una mera esquina prácticamente, entonces lo hace más seguro. Pero yo creo unas 4 calles que te hubiera sido un poquito al sur y ahí sí hubiera sido otra historia. O sea, la libré por 4 calles, nada más. Pero hasta ahora estamos bien. Hasta ahora estamos bien. Estamos bien. En Chicago están los mejores tacos. He ido, de verdad, a muchos lugares, hasta en los propios Ángeles, pero no me han gustado como los de Chicago. La tortilla es una tortilla de las mejores que vas a encontrar. ¿Dónde hemos llegado, Irving? A el barrio de Pilsen, uno de los barrios mexicanos más cercas a lo que viene siendo el centro de Chicago. Aquí nos encontramos. Es un barrio mexicano principalmente, uno de los primeros que se fundaron aquí en Chicago. Y se nota, ¿eh? Desde que entra ya están las casas pintadas, los restaurantes. Vamos a desayunar. Pues tortas y todo eso. Entonces va a ser, pues, a ver de qué tienes antojo. De todo. Pues vamos. Tú lo que elijas tú, ahí vamos. Vamos a dar la vuelta para acá y luego ya regresamos para acá y a ver qué se te antoja. Vamos a delitarte el ojo primero. Está allá un alegrije y ese es uno mexicano que es muy popular. La gente que es de México sabrá que es un alegrije. Pero aquí se encuentra, creo que este es Joan Sebastián. Lo malo es que las hojas ahorita lo tapan. Sí, mira, es Joan Sebastián. Y es algo muy mexicano, muy latino. Aquí está Joan Sebastián también en su caballo. Y es algo bien bonito mostrar a la gente que no solamente hay violencia en Chicago, sino también hay lugares muy bonitos turísticos. Y ahí está el claro. Miren este muralón, vean. El príncipe hasta acá de las flores. Y todo el barrio está lleno de arte, ¿ven? Todo el barrio está lleno de arte, pero arte mexicano. Arte mexicana. Este es un barrio bien mexicano. Hasta lo que vienen siendo los callejones. Están pintados, los garajes están pintados y están súper, súper lindas las pinturas. Donde sea te vas a encontrar pintura y son súper lindos estos lugares de Chicago. Y esto es Chicago, al sur de Chicago. Toda la gente piensa que el sur de Chicago es peligroso, pero no. Están mirando que andamos aquí tranquilamente caminando, mirando lugares bonitos, pinturas bonitas. Y ahorita van a mirar unas cosas súper lindas de unas tienditas así muy latino, muy mexicano. Toda la ciudad tiene sus partes. Hay que saber caminar. Hay que informarse con Irving primero. Porque él sabe. Bueno, de hecho aquí puedes venir a buscar trabajo. Te pagan, dependiendo, pero te pagan como 50, 100 dólares el día. Dependiendo de las paletas que vendas. Pero aquí vienes, te rentan el carrito, por decirlo el triciclo. Y aquí es en donde te surtes de las paletas. En esta lugar se llama Paletería de los Mangos. Y pues hay de todo tipo de cosas. Buenos días. Te alquilan el carrito. ¿Cómo más o menos lo vienes pagando? ¿Para rentarlo? O sea, no sé, por ejemplo, si yo quiero trabajar y ganarme un dinero, ¿cómo me pagarías? ¿O eso se paga? Dependiendo de lo que vengas. Dependiendo de lo que vengas es lo que se te paga. Y eso al día, ¿cuánto cuesta para alquilarlo? La renta del carro, yo te lo rento por 75 dólares. ¿Al día? Al día. ¿Sin helado? ¿Solamente el carrito? Sí, puro carrito. Y ya depende, las paletas que tú quieras, son las paletas que se te dan para que tú las vendas al día. Quieras, ya sea paleta que le llamamos nosotros mexicana o paleta americana, que viene siendo la de las fotografías. Y por ejemplo, ¿cómo me pagarías a mí? Por ejemplo, si vendo las paletas dependiendo de lo que venda. Se te da un precio a ti y tú las, como quien dice, tú las revendes. Por ejemplo, yo te la puedo dar como a 1.50 y tú las vas a vender como a 3. Entonces, tú vas a ganar 50% para ti y 50% para mí. Qué divertido. Buena banda, señor. La mayoría de todos estos lugares son mexicanos y son súper lindos. Y ahorita, mira, ¿para qué lado están empezando a adornar para lo que viene siendo el día de los muertos aquí? Aquí, pues, este barrio sí lo celebra bastante y hay muchos murales. En este. Sí. Buenas. ¿Y en 20 cuánto tiempo tienes acá ya en Chicago? Acaso los 20 años, cumpliendo los 20 añitos. Y ahora, acá el mínimo es 15. En Chicago es 15, en el estado son 12. Chicago es 15, en el estado de Illinois son 12. ¿Con 15 a la semana puedes vivir acá? Sí. ¿Aquí en 15? Sí, tranquilo. O sea, hace 40 horas. 40 horas, ya viene sacando como los 600 dólares. Y un apartamento, pues, sí, te lo andas alquilando en una habitación. Depende de la zona, ¿no? Sí, dependiendo de la zona. O sea, un cuarto te lo andas agarrando 450, 400 en una mala zona. Pero, por ejemplo, si ya quieres algo un poco más seguro, unos 800. Tú que estás un poquito más al oeste, tú por una casa, ¿también pagas una casa? Sí, yo estoy en una casa. Pero, por ejemplo, ahorita está un apartamento. Yo vivo en una casa, pero en la esquina de mi casa está un apartamento que tiene tres cuartos, dos baños, como por 1,600 dólares. Y es el... Vivo al sur de Chicago, pero es el cerca del aeropuerto. Y es un área bastante segura. ¿Tú qué haces aquí? Yo ahorita hago entregas de comida para Walmart. Eso es lo que me dedico. ¿Pero eso te pagan por hora o te pagan...? Por entrega. Por entrega. Por entrega. O sea, mientras más entregues, más ganas. Sí, hay entregas que te pagan 18, hay entregas que te pagan 15, 40, 50. Dependiendo de los productos, dependiendo de las bolsas y muchas... Hay muchos factores, pero, por ejemplo, si vas a comprarle el producto a la persona y si son 10 productos, hay un pago base como de 15 dólares. Pero si son 50 productos, te pagan como 45 dólares. Tardas una hora en hacer la orden y 30 minutos en entrega. Entonces, una hora y media te asiste. Unos 50. Ah, bien. Sí, y pues mi carro es pequeño, es híbrido, así es que no gasto tanto en gasolina. Miren el desayuno de aquí. Estamos en el Coyote. Vamos a... Es un chilaquil. Pastor, carne asada, salsa verde, salsa roja. Tenemos energía para todo el día, creo. La verdad que Chicago es una ciudad muy parecida a Nueva York. El tema de los contrastes, ¿ven? Muy contrastada. Pero acá he visto que hay muchos más barrios latinos, ¿no? El de acá puede vivir hablando español siempre. Sin problema. O sea, de hecho, yo siempre hablo español, nunca hablo inglés. Claro. Porque en cualquier lugar que tú vas, en cualquier tienda... Trabajo. En el trabajo también, o sea, en cualquier lugar hablan español en los trabajos, en las tiendas, en cualquier lugar que tú vas, vas a encontrar... Es fuerte acá la comunidad latina, ¿no? Sí, especialmente en Chicago es suerte. ¿Están viajando, no? Sí, miren esto, ¿eh? A ver, tenemos... Tenemos al Chapulín. Este es el Volkswagen. ¿Ustedes dicen bocho? Un bocho, sí. Un bochito. Ese es el metro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, ese es el metro. La moneda es cinco pesos. La bandera mexicana. Está caliente hoy día, ¿verdad? Ya se siente el calor. Pero el clima de Chicago está interesante porque a mí me dijeron que siempre fue frío, pero... Estos días ha estado bastante caliente. Este día estamos, ¿qué? Casi los ochenta. Y en la mañana está cincuenta. O sea, sube treinta graditos. Bastante rápido, ¿eh? Bastante rápido y apenas son mes medio día. Chicago es una ciudad preciosa, ¿eh? Con buen clima. ¿Cuánto dura el buen clima acá? Tú que ves. Fíjate, el buen clima, sin mentirte, viene durando desde, para mí personalmente, yo diría desde marzo, abril, que es cuando ya empiezan los sesentas, setentas. Ya. Ya, hasta lo que viene siendo principios de octubre. Principios de octubre. Entonces, veniste en una buena temporada ahorita. Que está medio raro, ¿no? Sí. Llega, baja mucho, sube mucho, ahora me ven así, pero en la mañana estaba con frío. Sí, en las mañanas, en las madrugadas está cuarenta y cinco, cuarenta. Uf, pero ahorita en las tardes sale el solecito a partir del mediodía y sube hasta los ochenta. Está calorcito, ¿eh? De verano, de veranito. Así que hay que tener en cuenta eso también cuando vienen a visitar la ciudad o a vivir. ¿Y el invierno acá lo sufres mucho? A mí personalmente, yo diría que no. A mí me gusta el frío y yo diría que no, a mí me encanta. O sea, los meses más fríos es enero y febrero. Es cuando te pueden caer tres, cuatro pies de nieve. Pero lo que viene siendo noviembre, diciembre, está unos treinta. Lo que viene siendo enero y febrero te puede bajar hasta menos cincuenta. ¿Hay ocasiones en las que ha llegado a esa temperatura? Y más el viento que corre acá. Ya con el viento, como menos cincuenta, parenje. O sea, la calle no es a casi nadie. No, no miras a nadie caminando, se congelan. Sí. Es más o menos... Digamos, el tema del crimen también baja, entonces. Sí, de hecho, el crimen solamente es en el verano. Claro. En el invierno no miras a nadie. Aparte del sol, el tema sol es ocho de la mañana a cuatro de la tarde y hasta oscuro. Claro, entonces... Entonces, ahí sí, haz de cuenta, el crimen baja al cincuenta por ciento. Es muy, 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 muy inseguro acá. O sea... ¿Acá la pandemia fue duro o no? Sí, fue duro. Me tocó ver muchas cosas en el tiempo de pandemia, pero me fue bastante bien. En pandemia me dediqué cien por ciento a lo que viene siendo hacer Uber Eats, repartiendo comida. Eso era lo que estaba trabajando cien por ciento, pura comida. ¿Y ese tiempo fue buena temporada de...? Fue... ¿Temporada de hora, le dirías? Sí, diamante. Créeme, fue temporada de diamante. Me fue muy bien, estaba ganando cerca de cinco mil, seis mil dólares semanales. Eso es lo que yo no puedo creer, no sé, semanales. Semanales, sí. ¿Pero trabajabas de qué hora a qué hora? Aproximadamente desde las dos de la tarde hasta las seis de la mañana. O sea, sí le dabas duro. Sí, pero es algo controversial porque solamente puedes trabajar doce horas, pero como necesitaban gente, te dejaban trabajar hasta dieciséis, dieciocho horas. En el dos mil diecinueve, mira. En el Walmart se puso a abrir, pues no sé, ni lo abrieron. Abrecer las cosas y no te gustan. ¿Partiendo paquetes? No, nunca. Pues mira, aquí en esta área que estamos en el centro de Chicago, aquí está la torre, la Willis, que ahora se llama Willis, antes se llamaba Sears Tower. Te puedes encontrar apartamentos entre mil quinientos, un estudio, hasta unos dos mil quinientos con una, dos, tres habitaciones, dependiendo de la vista que tengas. Y para ser una ciudad turística como Chicago, creo que es un buen precio. Esa es una de las ventajas que tiene Chicago, que la gente no mira, que es económico hasta vivir en el centro. O sea, yo he mirado apartamentos súper buenos y tienes derecho a la piscina, al gimnasio, a todas las cosas que te ofrecen. Y está súper bien el precio que te brindan los edificios. La Willis Tower. Y hay un apartamento, vamos a decir este, dos mil trescientos, una habitación, un cuarto, pero estás, pues, está amueblado y está en un lado de la Willis Tower y viene amueblado y vale dos mil trescientos. Y está en el centro en Chicago, pero por ejemplo, hay otros, mira, este, mil setecientos, un estudio, dos mil trescientos, un estudio de un cuarto. O sea, y está ahí en el centro. Bueno, mira, aquí ahorita en Chicago pasó un problema que no hay presupuesto para lo que vienen siendo las escuelas. Aquí en esta escuela la tuvieron que cerrar porque no hay dinero, ni hay maestros. Esto es West Garfield. Créeme que si tú te hubieras quedado aquí, yo no vengo a recogerte. O sea, yo te digo, Henry, tienes que agarrarte un Uber o otra cosa porque este es el barrio número uno más peligroso de todo Chicago. Se llama West Garfield. Se mira cómo está pesado, mucha gente caminando, vendiendo muchas cosas, mucha basura y todo eso. Se nota, ¿ves? Se nota diferente, se nota un poco más... Se nota descuidado porque las casas son de apariencia linda, pero sí se nota descuidado. Y sí, pues sale el barrio más peligroso número uno de Chicago. Felizmente fui al sur, que tampoco... ¡Al número dos! ¡Al número dos! Ellos ahí están haciendo cosas ilícitas. Sí, seguro. Aquí se van a cerrar las escuelas porque no hay presupuesto. No hay presupuesto, y cierran las escuelas. Sí, aquí termina Chicago y comenzamos lo que viene siendo Cicero, Berwin. O sea, West Garfield es Chicago todavía. Sí, es que es una cosa bien rara porque, das de cuenta, por ejemplo, aquí termina, pero Chicago después de la autopista sigue para allá. Pero ya aquí ya es otra cosa completamente diferente. Las casas son bonitas. Me parece una parte de Brooklyn bien chévere. Por eso yo siempre le he visto una remembranza a Chicago con parte de Queens, de Brooklyn. Hemos llegado a Cicero, el antiguo barrio de aquí de Irving. ¿Ven? Acá ya estamos como en casa ya. Ya estamos bien situacionados. O sea, si yo vengo a Chicago, las áreas más baratas son más peligrosas. Pero son más baratas. Para comenzar, tú dirías, pues... Mira, una de las opciones que yo le doy muchísimo a la gente es venir a Cicero. Cicero es un lugar en el que yo viví por cerca de 17 años. ¿Aquí en Cicero? Aquí en Cicero. Es un lugar tranquilo. Se puede mirar, pues, no hay gente, no hay nada. Hay mucha seguridad. Y es uno de los lugares que yo recomendaría a Berwin, a Riverside, Oak Park. Son lugares alrededor de Chicago, 5 o 10 minutos, en los que la seguridad va a cambiar bastante. También el precio de la vivienda va a ser otro completamente. Vienes alquilando un piso de un cuarto, dos cuartos por 750 mil dólares. ¿En serio? 1.200, tal vez te puedes encontrar algo. O sea, hay que buscarle, pero sí lo encuentras. Y estamos a media hora en tren de la ciudad. Sí, a media hora. Del loop. ¿Cuál es el supermercado? No el mejor, sino que el más barato para comprar la comida. Si tú dirías, ¿Wallmart es? Mira, Walmart, para mí personalmente no. O sea, como mexicano yo quiero algo fresco y voy a La Chiquita, al supermercado que estuvimos caminando hace rato. O a la Cermax. Son dos supermercados donde vas a encontrar carne fresca, los cortes que tú quieres, frutas que tú quieres, los chiles que tú quieres. Es en donde yo personalmente, yo voy a hacer mis compras. Ahí está La Chiquita. Sí, se llama La Chiquita. La tienda, pues, con puros productos latinos, hispanos, de muchos países. Y allá se encuentra la línea rosa del tren, que te puede atraer desde el centro para acá. Y aquí es la terminal como dos calles para acá. Es en donde termina la línea rosa de la CTA aquí en Chicago. Bueno, eso es lo que dice aquí. Estamos dentro de La Chiquita, ¿ven? Y eso, de verdad, es completamente diferente a cualquier supermercado que yo he estado en Nueva York. Traen las papitas de México y te venden aquí todo este producto extraído de México. Y es una cosa que esta bolsita te vale $3.50. Es bastante costosa, pero vale la pena gastar eso para el sabor de México. ¿Esto es lo que venden el Día de los Muertos o no? ¿Este? No. Porque hay un pan especial, ¿no es cierto? Sí, hay uno. Acá hay una panadería en un lado, a ver si ahí lo tienen. Pero ahorita todavía no lo sacan. Tal vez en una semana o dos semanas más. Tortillas que te digo, mira. Tortillas del milagro. Estas son las tortillas. ¿Famosas? Sí, estas son de las mejores que hay en todo Estados Unidos. Yo lo podría decir y lo aseguro. Cualquier cosa con el canal de Irving, lo voy a dejar ahí para que o lo alaben o lo puteen. No, están bien ricas, de verdad. $3.75 por persona. Hay escasez. Hay escasez de tortillas. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay tortillas, 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 todo esto. Y de las del milagro solamente hay límite de 5 y nomás hay 3 cajas. O sea, te dejan comprar 5 tortillas por persona. Es una taquería dentro del supermercado. La taquería. O sea, es un restaurante. Taquería. Para tu pozole. ¿Qué más? Menudo. Menudo. Tamales. Tamales. Una birria. Acá te lo venden. Pon dos teléfonos y te solucionas todo. ¡Hola! Acá, por ejemplo, un departamento que te cuesta $1.200. Pagas y te viene con el agua. ¿Viene incluida el agua? En algunos viene incluido lo que viene siendo el gas. Pero va a ser dependiendo, por ejemplo, los apartamentos te incluye el gas de la estufa y la calefacción. Pero hay otros que si es el aire como central no te incluyen el gas. Entonces va a ser dependiendo de si es una casa, si es un apartamento, es lo que te va a estar incluyendo. O sea, promedio, ¿tú cuánto pagas por gas y electricidad? Que esa parte no viene con el cobro de la casa. Yo ahorita por el gas estoy pagando lo que viene siendo como $88 dólares por mes. Y de la luz pago como $70 dólares. Pero es una casa completa. Claro, es grande. Y de donde yo estoy viviendo ahorita se paga lo que viene siendo el agua, que son como $100 dólares al mes. Pero el agua y todo. Claro, fuera de lo que pagas mensual, que tú vives con, claro, tú eres una familia de 4, pues pagas como $400 dólares extras de internet. Wi-Fi también como $50. El Wi-Fi, fíjate, es una de las cosas aquí en Chicago, el internet, si tú tienes un estudiante en casa, es gratis. ¿Ah, en serio? Gratis o pagas $9 dólares. $9.99. Entonces la instalación es gratis, el aparato es gratis, todo eso es gratis. Y no tienes que pagar nada en veces. En veces te toca pagar nada más $9.99. Eso es lo que pagas. Ah, qué loco, qué buena onda. Y más o menos, digamos, con una familia de 4 te gastas. Pues que también tú también me dijiste que también comen afuera de vez en cuando, entonces no siempre comen en casa. Aproximadamente como unos $300, $400 al mes. O sea, uno soltero debe gastar la mitad prácticamente. Unos $100, $150. Aparte como soltero, pues yo creo que ni te va a dar tiempo de estar cocinando o no sabes cocinar. Y tal vez te la vivas comiendo en la calle. Claro. O tú trabajas en un restaurante, pues te va. Ah, sí, puedes comer ahí. Te va mejor. Yo creo que es bastante económico un restaurante. O sea, aquí no creo que es tan costoso. No te permiten entrar aquí en los bancos con lentes, con hoodies o con gorras. No puedes entrar. Si entramos así, nos dicen que nos los quitemos. Eso pasa aquí en Chicago. Entre Cicero y Pilsen, ¿tú cuál elegirías para vivir? Cicero. Mira, este carro es un Toyota Prius que yo utilizo en mi negocio de deliveries. Me lo compré en pandemia, en mayo. Y este carro me valió $2,500 en tiempos de pandemia. Tiene la luz del motor apagada, le funciona todo, es híbrido, me da $400 y $500 millas por tanque. Que ahorita actualmente me toca pagar como $35, $40 dólares. Y es una de las... Yo dije, si me dura un año, ya es ganancia. Pero es una de las mejores inversiones que he tenido. Ya va para tres años y aún sigue como nueva. ¿Y el seguro cuánto está más o menos en una? Para este... Eso depende, ¿no? Sí, depende. Por ejemplo, yo tengo el seguro de la compañía para lo que manejo. Por si llego a tener un accidente cuando estoy trabajando. Pero yo pago aproximadamente como $200 dólares por mes. Pero es cobertura completa. Entonces tiene también lo que viene siendo la grúa. Sí, porque justo yo le decía entonces, como él me decía, solamente en Chicago te pagan $15 y fuera de Chicago te pagan $12. Yo le digo, pero estamos fuera de Chicago, en Cicero. Sí, me dice, entonces acá te pagan $12. Pero estamos súper cerca de Chicago, 20 minutos entre $25. Calculo. Entonces es como, claro, si tú vives en Chicago y trabajas acá, no te conviene. Tienes que vivir acá y trabajar en Chicago. Sí, para que te paguen los $15. Para que te paguen, al menos obtengas, digamos, el tema de la ley que es $15 por hora. Y el overtime y todo eso. Pero esto es una área bastante... Árboles grandes. Diferente. Este lugar, cerca a este lugar, estamos en Riverdale. Por ejemplo, aquí $1,200, dos cuartos, un baño, $1,300, un cuarto, un baño. Y aquí, un cuarto, un baño, $1,100. O sea, son buenos precios para este lugar. Esta casa que está aquí tiene 8 cuartos, 5 baños y vale $1.5 millones de dólares. Esta que tenemos aquí, está en uno de los mejores barrios de Riverside. Aquí cerca está Chicago, estamos escasos 5 minutos. ¿Y Chicago? Sí, Chicago está 5 minutos para acá, para el sur. En esta que la venden, así que ahí les dejo el Instagram. El viernes, sábado y domingo van a mostrarla. Es esta de acá. Es gigante. Es grandota. Si la compras, tu pago mensual serían $10,000. Mensuales. ¿El mortgage? El mortgage. El down payment serían $300,000. Pero ahorita, pues el interés está bastante... Alto, ¿no? Alto. La casa es hasta acá. Viene con... Tienen como para los autos. Entrarán ahí sus dos autos. 3, 4, 5, 6. Como un apartamento también chiquito. Un ático, ¿no es cierto? Sí, un ático. O sea, acá entran como 6 carros. Y miren lo grande que es. Traían el... Sí, tiene un nube concierto. Es interesante todo lo que me cuentan porque ahora me dice que el agua en Chicago es más barata que, por ejemplo, donde estuvimos hace poco en Cicero. Y que él, claro, lava el auto. ¿Lavas el auto? Sí, por ejemplo, yo voy aquí a los lugares servicios automáticos, ¿no? Y el agua es más cara en Chicago. Entonces los servicios son más baratos lavarlos en Chicago. Un poco inseguro. Más inseguro de lo normal. Más empeorado. Ahorita sí está muy inseguro. Personalmente yo diría que sí es bastante inseguro a lo que yo miraba antes pandemia, ¿no? Ahorita sí, yo es un lugar de lo que yo escucho algo y yo me espanto. Claro. Aparte ahora que tienes hijos ya es diferente, pues, ¿no? Sí, ya cambia la cosa, ya no lo miras con los mismos ojos. Pero igual, digamos, tú todavía estás pensando en quedarte en Chicago y vivir. Sí, o sea, a mí me encanta Chicago. Donde yo vivo es un área, pues, bastante segura. Es un área donde yo seguiré viviendo. Pero venir para estos lados, a la villita, a esos lugares, disculpas, pero no... Es más complicado. Sí, yo no estoy dispuesto a correr un riesgo allá por ahorrarme unos dólares. Estamos pasando por La Villita. Es un lugar interesante, ¿no? También bastante latino-mexicano. Hay que saber moverse por acá y por colores, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, en este lugar, hay que tener bastante cuidadito de cómo se viste uno. Porque uno se puede meter en problemas simplemente por andar vestido de un color equivocado. Das la vuelta en el lugar equivocado y no sabes si las va a contar. Realmente, el edificio de Pino de la Escuela siempre está rayado. ¿Ves cómo se mira? ¿Todo eso rayado? Sí. Por el activo de todo. Cualquier persona que conozca Chicago, que venga a Chicago, sabe que es la 26. Y de hecho, mira, nos encontramos la bandería La Chiquita. Es el mismo dueño de la tienda que fuimos hace rato. Tiene una lavandería. Y este es el corazón. Ahí puedes ver las banderas mexicanas de la celebración que hubo hace poco. Y todo esto es bien latino, bien mexicano, principalmente. Está este parquecito donde se reúnen los señores a tomar café. Ferreterías, carnicerías, licorerías, cerrajerías, todo esto te encuentras de verdad. O sea, agencias de viajes, seguros comerciales, personas que venden chiles. O sea, es un lugar bien lindo aquí. Es lindo eso. Está pintado por todo el edificio. Si le estoy honesto, se parece... O sea, tiene una vívera muy parecida a Jackson Heights, a la Roosevelt, que es muy conocida en Queens. Y a simple vista yo caminaría tranquilo por acá porque veo el supermercado La Chiquita. Ve gente viniendo en la calle. Entonces se ve mucho movimiento, claro. Otra cosa es vivir acá y saber lo que pasa detrás de bambalinas. Pero a primera vista yo lo veo como un barrio normal donde la gente como él y se le echa ganas trabajando. Este es el lugar más delicado para poder visitar aquí. En el tema de ahorrar acá sí se puede ahorrar, ¿no? O sea, no es tan caro todavía. O sea, si es caro, depende de dónde vivas. Exactamente. O sea, tienes la posibilidad de ahorrar. Por ejemplo, ahorita mi papá gana aproximadamente 20 dólares la hora en un lugar donde trabaja. Trabaja entre 40 y 50 horas. O sea, mil dólares semanales. Aproximadamente. Y la renta paga como 800 dólares por tres cuartos en donde vive él. ¿En serio? En donde vive él, aproximadamente. O sea, de 800 mil dólares está súper bien. Sí. ¿Y se mueve en auto o en transporte público? En auto porque le queda cinco minutos el trabajo. Ah, mucho más fácil. Entonces trabaja cerca de... Bueno, yo he estado viajando a Florida, Seattle, Chicago. Florida es más complicado porque sí o sí no tienes la opción de transporte público, es todo auto. Y es difícil cuando llegas a un lugar, pues, sacarte un auto porque no existes en el sistema. Tienes que saber más o menos cómo se juega o cómo es la regla de juego en cada ciudad que es complicado. Seattle es una ciudad que puedes mudarte, ganar dinero y vivir sin tener auto también. Porque también tener auto implica gasolina e implica tener seguro. Seguro. Entonces eso también sube el costo de vida. No tener licencia. También no tener licencia. Es más caro. Y... Porque igual Chicago tú lo puedes manejar sin tener auto, ¿no es cierto? Claro. Porque tienes el tren, tienes un sistema de buses bastante bueno. Y comprarte el pase diario, también hay mensual, por cinco dólares. O sea, si compras el mensual son 150, pero yo creo que está más barato porque... Sí, como unos 70 dólares yo creo que te viene saliendo 80. El mensual. El mensual. Así que, claro, no es caro el tema del transporte. La verdad que estoy viendo que Chicago no está bien para vivir. Los precios están... No sé ustedes qué piensan, si viven por aquí, pues, nos comentan su experiencia personal. Porque aquí estamos haciendo todo el tema de experiencia personal. No podemos generalizar. Por eso, yo siempre digo que las ciudades que tienen transporte público son mucho más atractivas para el que llega nuevo acá. Porque te puedes mover sin miedo. Sí, sin miedo. O sea, y aquí el transporte público en Chicago está bastante completo. O sea, te puedes mover de este a oeste, de norte a sur sin ningún problema en transporte público. Y es económico. Perú, qué mierda va a ser un picnic, güey. Por eso es uno de los edificios esparcidos. Tienes todos los edificios así de uno por uno. Y es el mejor lugar. Aparte, están medio locos aquí los locales. Están... O sea, estamos a 80 y sacan las motos otra vez. Es que sí, ¿eh? Ve, ves en el barquito ahí. Ve, ve, ve. Estamos en el planetario y la verdad que después del parque creo que esta es una avistaza. Acá aparte está todo el skyline limpio. Y con el atardecer está maravilloso. Aparte están haciendo un espectáculo de moto acuática y barco no sé qué cosa. Pero la verdad que acá acabará el día. Ver el atardecer acá debe ser una maravilla. Está súper lindo el día. Guau, ¿verdad? Qué momento para terminar. Están loquísimos. Con carros no vale la pena venir a por acá, ¿no? Por cuestiones de rapidez, sí. Y ahorita que ya es tardecito, ahorita son las 6 de la tarde. Y ya no hay tanto tráfico. ¿Cuánto te cuesta esto, por ejemplo? Ahorita, por ejemplo, mira. Te viene costando 7 dólares por cada hora. Y en la noche 3.50. Ahorita es 7 dólares la hora. Ah, bueno, tiene que tener tarjeta sí o sí. Bueno, acá es más barato. Estamos en pleno centro. A 7 por hora está, bueno, accesible el mes. En Manhattan yo creo que no encontraría. No se encuentra. No, no. Tienes que entrar a uno de estos lugares que te cuesta un poquito más. Hemos terminado el día, ¿verdad? Comiendo un famoso sándwich. Uy, la verdad. De look. Huele, sabe bien, huele. Huele potente ese. Sí. Es un sándwich de carne. No es tan caro, ¿eh? Para este tamaño. Y en pleno centro se llama look. Y es famoso por sus sándwiches de carne con... Me está picante. Me está picante. Yo después de dar una vuelta acá por todos los barrios posibles, yo creo que Chicago es un lugar para vivir, ¿eh? O sea, tú sí dirías que sí. Así a todos les dirías mal o bien con sus dificultades. Y sus precios están súper buenos, ¿no? Sí, o sea, definitivamente. Yo siempre recomendaría Chicago por una u otra opción. Sin importar los problemas que se tienen en ciudad. Porque son problemas que existen en todo el mundo, en todas las ciudades. Y sí, o sea, estamos en el centro. Y la verdad, el precio que se pagó por esto es... En Manhattan nunca lo he pagado. No. Bueno, vamos a seguir descubriendo otras ciudades. Hemos dado cuenta Seattle, ahora aquí. Y claro, acá no se gana mal tampoco, ¿ves? Así que provecho, provechito. Chicago, Chicago es hispano, ¿ves? ¿Qué era lo que platicábamos ahorita? Estamos en el centro. ¿Y quién nos atendió? Sí, era parecido a Nueva York, que es... Nosotros somos la fuerza, el motor de este país. Te das cuenta mientras que más viajas. Chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Sigan a Irving, ahí lo voy a dejar en su descripción para que conozcan mucho más de Chicago. Le pueden escribir ahí. Suscríbanse. Comenten. Nos vemos pronto. Mira, se rompió por abajo.